Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador, siempre trayéndote las mejores noticias del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador. Cada uno de ustedes sea bienvenido, gracias por estar acá, muy amable de su parte, recordándote que si no estás suscrito, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificación, algo muy importante, activar las notificaciones y ponerle todas y no te me hagas el de los panes, el mareado, regálame un like para este video, de esa forma me apoyarás en este canal. Y si no has visto los videos de ayer, de antier o de ahora, te invitamos a que revises el repertorio de videos que tenemos de todas las noticias de lo que acuerda con El Salvador o Centroamérica o Suramérica. Bueno, quiero empezar con esta noticia, miren que hace poquito, dice la Fuerza Armada, dice la Fuerza Armada acá, tres soldados y un agente de la PNC ubicaron en el cantón Tezcal y Salco Sonsonate a un sujeto perfilado como miembro de la pandilla 18 revolucionarios, incautándole un fusil M16 y un cargador y seis cartuchos. Ahí lo podemos ver, ahí está el cipote capturado y vamos a ver el arma que tiene, miren, aquí vamos a ver, este es el arma que tiene, miren, aquí está, prácticamente este es el arma que anda la Fuerza Armada, son armas de grueso calibre, no hombre, si son, son máquinas, miren, andaba armas de grueso calibre, bueno, ahí lo pueden ver, así que ya lo capturó la policía y bueno, creo que le va a tocar sus, de 30 a 20 años le va a tocar, ahí está el cipote, miren, ahí está, bye. Ahora bien, vamos al tema. Bueno, pueblo salvadoreño, en general, el tema que vamos a tocar ahorita es relacionado, recuerden ustedes que hace poco, no sé si fue en este canal o en la neta se ve donde hablamos, donde el Giovanni Galea dijo que él le había presentado a la UCA, un montón de pruebas, testimonios y fotos de las masacres hechas por el FMLN y aceptadas por los comandantes como Villalobos y Sánchez Serén, entre otros, y que la UCA nunca dijo nada y ahí lo tiene guardado. Giovanni Galea expuso que en el FMLN dieron órdenes para que hicieran una matazón masiva de más de 1500 personas, lo dijo Giovanni Galea en una entrevista, creo que fue con con Solorzano, creo que el apellido allá en TVX23 y este mismo tema lo están retomando acá con Natin Baski, vamos a ver lo que era el monstruo del FMLN y para qué sirvió toda esa ofensiva, para nada, vamos a escuchar, miren. Aquí pueden ver ustedes, aquí dice Pablo Paradas alias Goyo es jefe de guerrillero de la FPL, dice que toda la cúpula del FMLN, Salvador Sánchez Serén, Joaquín Villalobos, Fermán Cienfuegos, Francisco Joven, Chafik Handal, y las organizaciones que dirigían cometieron crímenes, no hijos de la gran púchica. Veamos lo que dice. Salvador Sánchez Serén, Joaquín Villalobos, Fermán Cienfuegos, Francisco Joven y Chafik Handal. Todos tienen... Todas las cúpulas son responsables de cosas parecidas a las que nosotros denunciamos. Mayo Goyo termina siendo ejecutado por la misma cúpula. Sí. Le hicieron creer a un grupo de gente de que... Porque cuando llegó Ricardo y otros ahí, reunieron a los... Un puchito de sobrevivientes, les dijeron que qué querían, y la gente dijo, hay que matarlo. Entonces, simularon como que la gente había decidido. Pero eso era una decisión previamente tomada. Entonces, y lo mataron. Y a la hora de matarlo, le dijeron que dijera, si tenía algo que decir, y dijo, bueno, miren, aquí a mí me están ocupando de tapadera de esto. Pero esta es una decisión de la comisión política. De todos estos crímenes estaba tanto la comisión política. O sea, él les dice, ustedes me están queriendo a mí usar para tapar, vaya, por decirles unas palabras, lo que yo hice, pero de todo esto ustedes estaban conscientes. Avalaron. Son responsables. Eso dijo. Más o menos cuántas personas estarían, habrían sido víctimas de... No menos de 1.500. Salvador Sánchez Serén pudo haber intervenido para detener esa cantidad de personas ejecutadas a manos de Mario Cibrián. Es la verdad. Simplemente. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, porque compartía. Compartía eso. La verdad es que... Pues sí, a ver. Bueno, pero si lo compartís, no solo lo asolapás, sino que lo promovés y lo... Sí, lo tolerás. Y lo tolerás. Pero es que además no solo eso, sino que... Pues a mí no solo me dijo eso, sino que me dijo que estaba de acuerdo, que apoyaba lo que el otro estaba haciendo y los otros también. Guau, me quedé yo frito, helado cuando dijo como cuántos se habían quebrado, 1.500 personas y que el comandante de Hueso Colorado, Sánchez Serén aprobaba todo eso y que estaba de acuerdo. Esa es la figura que tanto resaltan los del FMLN y las de Cristo Sal que dice... ¿Recuerdan ustedes? Una de Cristo Sal salió diciendo que el país tenía un gran gobernante, un gran comandante como Sánchez Serén. Increíble. Es guerrillero Goyo involucra a Joaquín Villalobos, a Fernando, a Fermán Cienfuegos, a Francisco Joel y a Chafi Janda de dar órdenes, de darle la nuca a su propio guerrilleros. 1.500 personas. Guau. Mire gente, yo me he quedado así, bebé. O sea que estos desgraciados estaban acostumbrados a matar inocentes y ese es el FMLN que quiere regresar al poder. Ni Dios quiera, Padre bendito. Bueno, siguiendo este mismo tema, aquí este señor también dijo algo bien interesante. Se lo voy a poner que como eran de cruel de que no solo le daban en la nuca a la gente, la mandaban a llamar y al que le iban a dar en la nuca, si tenía papá, mandaban a llamar, mandaban a traer a los papás para que enfrenten a los papás en el repollo. Padre bendito. Vamos. Mira, aquí lo tengo, miren, aquí lo tengo, pero lo voy a hacer más para acá. Más para acá, acá. Vale. Ya van a ver lo que dice este señor. Vale. Mire. Hay un decenas y decenas de anécdotas que lo que reflejan es por el tapo el esposo matando a su esposa. El jefe, hay un jefe que ordenó el asesinato de unas muchachas hermanas y antes de matarlas mandó a traer a la mamá y al papá de ellas para que viera a la muerte de sus hijas. y así te puedo hacer una... Entonces yo no... Claro, lo que yo digo no le agrada una gran cantidad la neta. El FMLN como institución insurgente, como institución alzada en armas, Goyo, la conformaban facciones, ¿verdad? Por decirlo de esta manera. La FPL estaba también PRTC, la RN, el ERP y el Partido Comunista. Sí, Cinco. Lo que pasa es que deja cinco... La FPL y el ERP constituían el noventa... noventa y tanto por ciento, va. FPL y... ERP. ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo y las Fuerzas Populares de Liberación. Sí. Digamos que eran las Fuerzas Populares de Liberación y el Ejército Revolucionario del Pueblo eran los brazos armados, digamos, va. Era la guerrilla. Era la guerrilla. De ahí las otras eran como más los operativos, los administrativos, digamos, va. Sí, eran... desde el enfoque militar eran poco trascendentes, digamos. Va. Va. Ahí voy. En esas cinco facciones, ERP, FPL, el PRTC, el Partido RN y el Partido Comunista, estaban conformadas una cúpula. una comandancia, vaya. ¿Quiénes la conformaban? Sí, los cinco eran Sánchez Serén de la FPL, Joaquín... Sánchez Serén, Joaquín Villalobos, Fermán Cienfuegos, Fermán Cienfuegos, Francisco Jovel, el PRTC, Francisco Jovel y Chafik. Y Chafik Andal, ¿verdad? No me va a parecer raro a mí que en las elecciones aparezca este señor llamado Joaquín Villalobos. Siempre para todas las elecciones Joaquín Villalobos aparece, aparece en TCS, aparece en las demás televisoras aliadas a los chayoteros. y como repito, no me extrañaría volverlo a ver atacando, pero hoy no creo que aparezca porque no tiene nada que decir este malacate que dio órdenes de acabar con miles de personas. Siguiendo ese tema de que Sánchez Serén aplaudía y aceptaba que le dieran en la nuca a esas mil quinientas personas de sus propias filas de comandancia, o sea, prop guerrilleros estamos hablando, no estamos hablando de gente normal, de su propia gente que andaba en la fila. Veamos lo que sigue diciendo sobre este tema. Pero es que además no solo es eso, sino que pues a mí no solo me dijo eso, sino que me dijo que estaba de acuerdo, que apoyaba lo que el otro estaba haciendo y los otros también lo hacían. O sea, no... Y no ha dicho Sánchez Serén que Pablo Parada miente y no lo va a decir porque la verdad es demasiado grande para taparla. ¿Y te trataron de callar? Sí, lo que pasa es que ya es. Digo, acuérdate que Salvador Sánchez Serén fue presidente de la República de la República. Ah, sí, hombre. Te voy a dar una primicia, creo que tenemos tiempo. No le he contado en público. A los 3, 4 meses que Sánchez Serén estaba en la presidencia, me mandó a llamar el jefe de la OIA. ¿Del organismo de inteligencia del Estado? Que es amigo mío. Y... bien amable porque la mayoría de gente del gobierno no siempre han sido así conmigo. Exageradamente amable y al final me dice mira, fíjate que el equipo permanente del gobierno, el equipo permanente de la presidencia hemos visto que las... que vos sos una de las amenazas que tiene el presidente. ¿Te consideraron amenaza entonces? Porque vos tenés sobrada prueba y podés judicializar algún caso. Entonces, hemos acordado preguntarte por mi medio ¿qué vas a hacer? Entonces yo le dije ¿en un ambiente de cordialidad? En un ambiente de un exquisito desayuno. Entonces le dije yo que yo pues sí de pendejo no tenía tanto pues que... que sabía que... ellos igual a la salida ahí me detienen en el vehículo y te ponen unas 20 libras de marihuana o coca o lo que madre sea y te mandan al bote que yo esperaba que les fuera de maravilla en su presidencia para que el pueblo se beneficiara y cosas de esas. Pero que yo lo que no podía era simular que padecía Alzheimer y que no me acordaba lo que habían dado diciendo que yo con ese tema iba hasta las últimas consecuencias. Hagan lo que van a hacer pero yo no le voy a interferir en eso. No pueblo es que la verdad me he quedado mudo en el aspecto que estos son los que gritan persecución política. Ayer en un video que en el en vivo que hicimos Karina Sosa fue de Llorona andar diciendo que en El Salvador hay persecución política. Son los que hablan de dictadura son los que hablan de amenaza son los que hablan de libre expresión. Y el gobierno de Sánchez Serén fue a presionar a este y decirle que era amenaza como quien dice a cortar los cabos sueltos. O sea a todos los testigos dale la nuca. O sea este es uno de los que apenas conocemos a saber a cuántas personas más que saben mucho del gobierno o de lo que hacía el FMLN les mandaron a dar en la nuca y no nos dimos cuenta y como el país estaba en una vulnerabilidad y en una violencia pero descontrolable que aparecían muertos por aquí aparecían muertos por allá en una de esas quizás se fue en la colada uno de sus cabos sueltos y que pidieron bueno murió en manos del crimen organizado ahora se le está quitando la máscara más al FMLN de lo que tanto se dan golpes de pecho de los diputados de los diputados en en la asamblea y la tira porque esos diputados que están ahorita son los que estaban con Sánchez Serén imagínese o sea que a este a este señor es guerrillero lo querían callar y darle la nuca ese es el FMLN corrupto el FMLN comunista que teníamos en el en el aquí en el Salvador ni Dios quiera que regrese imagínese ustedes como estaban en el poder tenían la capacidad de rastrear y de buscar y se las pasan llorando ay que van a interferir nuestras llamadas ay que nos van a vigiar ay que aquí cuando ellos son lo peor que ha parido el Salvador que barba y da pero bueno sigamos con ahora veamos lo que dijo el diputado Raúl Castillo ya casi todo el tema se trata se trató de lo que hizo el FMLN quienes están detrás a cuántos mandaron a quebrarse ahora cuánta gente murió en los gobiernos del FMLN ya nos vamos a apartar ya de la guerra civil atrás desde los 80 hasta el 90 esos 10 años de guerra eso nos vamos a apartar ahora vamos a hablar desde que el FMLN llegó al ejecutivo a la presidencia en los 10 años cuánta gente civil inocente murió en manos del crimen organizado y ellos no hicieron nada aquí nos dijo ese dato el diputado Raúl Castillo vamos a ver los gobiernos saben cuánto fue el resultado de las muertes víctimas de las pandillas fueron 120 mil salvadoreños muertos a manos de las pandillas en los 30 años que gobernó la oposición hoy por primera vez en El Salvador vivimos un tiempo diferente un tiempo que muchos todavía ni se lo creen el poder ir a comunidades que eran totalmente gobernadas por las pandillas que no te permitían entrar entonces esto sólo fue posible sabiendo elegir a un buen gobernante y ese gobernante que todo el mundo conoce se llama Nayib Bukele que ha puesto en el mapa del mundo a El Salvador antes éramos conocidos por ser el país más violento de la región ahora hemos dado grandes pasos los criminales están en la cárcel y los corruptos están huyendo se han ido de El Salvador antes de que entráramos nosotros como diputados se fueron de El Salvador todos esos en esta asamblea legislativa se emitían decretos para perdonarle los impuestos a las grandes empresas 280 millones en decretos de perdón de impuestos se imaginan todo lo que se pudo hacer con ese dinero en mi país expresidentes robándose cantidades exorbitantes tenemos un expresidente de la izquierda que fue a pedir asilo a Nicaragua que se robó 300 millones de dólares dinero del pueblo que se pudo haber invertido para construir casas que se pudo haber invertido para hacer escuelas el último expresidente de la izquierda también se le acusa de haberse robado un monto casi igual 300 mil dólares sacaban el dinero de uno de los bancos nacionales en bolsas negras como de basura y los trasladaban hacia otro país sacaban el dinero del pueblo mientras que los hospitales no tenían medicamento mientras que las escuelas no tenían insumos eso es lo que nos heredó la derecha y la izquierda un país en ruinas y a nosotros nos está costando reconstruir y lo haremos siempre confiando en Dios pero sobre todo con la ayuda del pueblo salvadoreño el pueblo salvadoreño está claro y ustedes deben de saber que vamos a hacer siempre lo justo lo correcto y lo legal para apoyar a la población así es que esta es parte del trabajo que hemos estado haciendo en la asamblea legislativa apoyando al presidente hoy nada menos hace ratito aprobamos un financiamiento por 100 millones de dólares para que la zona metropolitana de San Salvador de la capital las zonas donde no estaba llegando el agua potable pueda ir al final si ustedes pudieron ver ahí pueblo salvadoreño en los comentarios entraron el gorgojero del FMLN y arena atacando al diputado Raúl Castillo porque al gorgojero no le gusta que le digan sus verdades siempre en los en vivos de los diputados de nuevas ideas ya sea hombre o mujer entra el gorgojero el 3% de los areneros y de los frentudos a tirar basura a querer desmentir las palabras de los diputados o sea los más fieles seguidores de los diputados de nuevas ideas en sus plataformas ya sea Facebook YouTube TikTok o Instagram son el gorgojero el gorgojero sin oficio son los son los seguidores más fieles que están presentes para empezar para empezar a atacar verdad bueno déjame tu comentario qué piensas de todos los que has escuchado del FMLN de los que están involucrados Chafi Janda Villalobos Sánchez Serén y que no les importó su propia gente mucho menos le va a importar un pueblo salvadoreño y que Sánchez Serén le quiso callar la boca acá a este ex guerrillero que se llama Goyo que lo mandó pues sí con la inteligencia del Estado como tenía en el poder ellos le mandó a preguntar qué aquí iba a hacer y que lo sentía como una amenaza vaya y ya hablan de persecución política hipócrita son peor que el diablo bueno nos vemos en la noche con un en vivo porque venimos en vivo así que los espero y déjame tu comentario salud lulo